Ese cristalito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse a suelo, yo sabía que se rompía Uh, estaba arpadeando, la luz del descansillo Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente, así sí, malamente Trata, mirada, malamente Malamente, malamente Malamente Uh, se ha puesto la noche rara, han salido luna y estrellas Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla Soño que estoy andando, por un puente que la acera Mira, 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 cuanto más quiero cruzarlo Va, más se mueve y tambalea Malamente, así sí, malamente De atrás Mira, malamente 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 Aunque no esté bonita, la noche en divés Me ha salido para la calle, la manita, los aros brillando, mi piel loco